¡Suscríbete al canal! 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 ¡Misada! ¡Misada! Desperdimos, ¿eh? ¡Misada! ¡Las perdidas! ¡Las perdidas! ¡No tienes querar! ¡Las perdidas! ¡Las perdidas! ¡Las perdidas! a ver si los desvistamos que nos falta aquí? nos falta este vehículo no tengo lo completado ven a saco eh, todo está por mi tío ¡Suscríbete! 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 Es que le das y no los matas. Le das y no los matas, tío. No es nada real en ese aspecto, tío. Es la única cosa que... Que veo que no... ¡Suscríbete! 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 Minas. ¿Para qué yo quiero minas, tío? Nos perdimos, ¿eh? ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a dejar este para el último. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, vale. Nos queda el acorazado. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Vamos de aquí. El objetivo. El objetivo. Destruir el tren blindado. Consejo. Consejo. Los cañones de campo poseen un efecto devastador sobre los vehículos enemigos. Espada en el mismo punto. En el mismo punto. En el mismo punto. En el mismo punto. Interrenada en el medio. Les controles. Los VI. Agrega. Sat. No hay buscas, esta parte no me gusta Vamos a movernos Esta misión es difícil, vamos a volver a intentarlo Yo te voy a poner a coger el cañón Vamos allá No hay buscas No hay buscas No hay buscas No hay buscas Vamos a movernos No hay buscas 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 esta misión es un infiarme dispara los aviones, dispara los soldados dispara el tren se me dio de pleno, tío nos quedó ¡Suscríbete! 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 ¡Esta? Este disparogende no se dijo nada, tío. No se dijo nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!